La nostalgia me invade Al recordar los tiempos cuando los niños jugaban en el patio de las casas Llenando con sus risas y alegrías nuestras vidas Y ahora que se fueron buscando sus sueños e ilusiones No sé, no sé cuándo volverán Y así les canta el pita corazón Sale al corpón de la casa esperándolos volver Una tristeza me embarga porque no regresan Tal vez mañana lo hagan, siempre los esperaré Junto a papá que también los extraña Sale al corpón de la casa esperándolos volver Una tristeza me embarga porque no regresan Tal vez mañana lo hagan, siempre los esperaré Junto a papá que también los extraña Estamos solos como el principio amando Olvida que un día formamos, ya nos queda un poco grande Es el destino, nada podemos hacer Se fueron con muchos sueños, buscando sus sueños Se fueron con muchos sueños, buscando sus sueños Estamos solos como el principio amando El nido que un día formamos, ya nos queda un poco grande Es el destino, nada podemos hacer Se fueron con muchos sueños, buscando sus horizontes Con mucho amor, para las madrecitas lindas Teodoro al corpón de la casa y Dukeята Sale al cortón de la casa esperándolos volver Una tristeza me embarga porque no regresan Tal vez mañana lo hagan, siempre los esperaré Junto a papá que también los extraña Estamos solos como el principio amado El nido que un día formamos ya nos queda un poco grande Es el destino nada podemos hacer Se fueron con muchos sueños buscando su horizonte Que hermosa obra musical, Isidro Mucha Carhuancho Tristes y hermosas letras hacia los hijos ausentes Pedro, Baldeón, Montalvo Me duele el corazón, cada día envejezco más Me quiero adiós, me los cuide Si un día al regresar, ya me encuentran calor de hogar Sepan que tanto los amé Me duele el corazón, cada día envejezco más Le pido a Dios, me los cuide Si un día al regresar, ya me encuentran calor de hogar Sepan que tanto los amé Santa Cecilia Producciones Jaime Guaranga ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina